¡Ah, chinteguas, hombre! ¿Cómo permitieron que se escapara la Jimena, hombre? ¿Cómo? No, no, pues si aquí los de seguridad dicen que nunca se dieron cuenta cuándo salió y mucho menos cuándo agarró la turoca, Aurelio. A ver, dejen de hacer todo lo que están haciendo y concéntrense en buscar a la Jimena. Avísenle a los demás, órale. Tranquilo, Aurelio. Seguro ahorita regresa la Jimena diciendo que se fue de shopping. Pues ojalá, 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 carnal. ¿Sabes la cantidad de gente que me quiere quebrar ahora? Digo, los villalobos ya no están. Pero está el p... topo que se le nota a Leguas que me quiere dar piso a ese vato. Se le nota, sí, se le nota. Ey, Aurelio, escúchame. No estés de paranoico, pues. ¿Qué no estuvo aquí en la fiesta el topo? Pues sí. ¿Entonces? ¿Y no fuiste tú el que me dijo que tuvo broncas con el cabo y el tijera? Si tienen broncas con ellos, tienen broncas con nosotros, car...